¿Sabe? ¿Listo? ¿Para con todo? ¿Este es audio? Este es audio nada más. ¿No se me van a ver los que son el TV? ¿El video? ¡Ay! ¡Cómo se terminan! ¡Eso es el rojo! ¡Eso! Muy bien, adelante. Ahí ya le queda espectacular el rojo a ti, ¿no? ¡Ay! Ya empezó la competencia, ¿qué? Ya, desde la propia... La segunda temporada de La Voz está de regreso y aquí me encuentro con los cuatro coaches encargados de que haya un ganador, así que Welcome Back, bienvenidos a la segunda temporada. Sabemos que la primera temporada el ganador fue Luis Fonsi. ¿Creen ustedes que va a haber otro ganador? ¿O Luis Fonsi no te va a dejar por vencido como dice tu canción? Esto no va a cambiar. Ahí. ¿Podemos apostar dinerito? Ah, sí. Que ponga más intensa la cosa. Creo que vive... Yo sé cosas que no puedo decir todavía. No diga, no diga, no diga, patrón. No diga cosas, pero no puedo decirlas todavía. Todos estamos en una misión secreta para que Luis Fonsi no gane esta persona. Ay. Para que se confíen. Y simplemente lleguemos a... Están dando cuenta del amor que hay. Sí, sí, mucho, mucho. Yo tengo que levantarme todos los días por la mañana para trabajar con usted. Con esa energía. No, mira, esta temporada está increíble. Los equipos, todos los equipos están súper balanceados. Yo creo que van a haber muchas sorpresas. No podemos contar demasiado. Y la realidad es que hay cosas que están fuera de nuestro control. Que hay cosas que uno pueda controlar y hay cosas que no. O sea, que quién va a ganar, nadie sabe. Nosotros los cuatro vamos a dar lo mejor para, obviamente, para ganar. Pero aquí el que decida al final del día es el público. Este año cambian algunas cositas en un formato. Así que el público tiene aún más power, más fuerza, como debe ser. Ellos van a ser más coaches que nosotros. Sí, 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 sí. Vienen nuevas reglas donde les dan mucho poder al público. Y cuando ustedes están sentados en esa silla que no están viendo absolutamente nada, que solamente están escuchando la voz, ¿qué es lo que tienen que sentir ustedes para voltear esa silla? Creo que eso es lo interesante de la voz. Que no hay un contacto visual. Que yo creo que lo que te cautiva el oído es esa voz melódica o esa participación correcta. Creo que eso nos da la oportunidad de poder hacer equipos certeros y de poder ir balanceando poco a poco esos equipos para poder, pues, lograr llevarnos el trofeo. Los cuatro, como bien dice Fonsi, tenemos equipos espectaculares de diversos géneros, de muchas culturas, diferentes países. Creo que va a ser una competencia espectacular musicalmente hablando. Así que ese es el objetivo. Cualquiera que gane, yo creo que el objetivo de la competencia es ese. De que la gente ahí en sus casas vea alto nivel musicalmente hablando. Así que eso es lo que le vamos a dar. Y cuando ustedes dicen que no, cuando no giran la silla, que me imagino que a ustedes también les ha tocado muchas veces que les hayan dicho que no en su carrera. ¿Qué consejo les pueden dar a cómo convertir una disilusión en una victoria? Pues yo creo que eso nos lo han demostrado porque hay gente que ha intentado volver, que viene con toda la intención de ganar y que la vez pasada no pasó nada. Entonces es increíble que siendo la misma persona llegues de otra manera, más preparado, con otra actitud. Y esos son los que ganan. Esos son los que sí se merecen estar en este escenario. Que la vida es un camino que hay que caminarlo, hay que vivirlo, hay que aprender. Que algunas veces uno piensa que las cosas se van a dar de una manera y no se dan, pero eso no significa que ahí se acabe ese camino. Y curiosamente esta temporada vamos a ver historias que reafirman justo eso. Que de repente la temporada pasada no era el momento. No se dio, no se dio todo. De repente la canción o el timing y esta temporada sí se dio. ¿Por qué? Porque siguieron pisando fuerte con mucha amistad, con muchas ganas de crecer, de seguir hacia adelante y ahora triunfaron. Entonces así es la vida. A todos nos han dicho que no, a todos nos han cerrado la puerta en la cara, pero seguimos, hay que ser un poco terco. Sí, y seguir. La temporada pasada también Dunia, una chica que no ganó, fue a mis shows y yo la llevé, me la robé un ratito y creo que fue un regalo de experiencias bella. Entonces, de alguna manera puedes ganar. Puedes ganar aprendiendo de otra persona, puedes ganar escuchando un consejo de un coach, puedes ganar nada más con estar aquí porque es una experiencia fuerte, dura, difícil. No comen, bueno sí comen, pero casi no duermen, están todo el día ensayando. Entonces también eso te demuestra que es una carrera de sacrificios y que no es fácil llegar hasta arriba. Ya que llegas, pues darle. A propósito de Ale, como decía mi abuelita, mi abuelita decía, los tiempos son de Dios. Yo pienso que es que cada artista tiene su tiempo y eso es importante, no sufrir por esos nos que te dan en la vida porque a veces los tiempos no son iguales a los tiempos de todo el mundo y uno está pensando, tal persona le tardó este tiempo, no sé qué. Yo creo que los tiempos, como decía mi abuela, son de Dios. Y hay muchas historias motivacionales de estos participantes. ¿Tienen alguna que les haya tocado el corazón? No, 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 todas. Muchísimas, todas. Yo creo que detrás de cada participante y detrás de cada artista hay una historia. Muchas veces de momentos bien espectaculares, otros de momentos difíciles, de momentos de quebranto, de momentos de ganas de llorar, de ganas de no seguir caminando. Y yo creo que ahí está la clave de tú poder llegar lejos. Porque cuando esos momentos llegan, que van a llegar, que van a llegar, tomarlo con fuerza y seguir caminando. A mí me decía un amigo mío que hay que seguir caminando aunque sea llorando, pero no te detengas porque si te detienes es cuando todo el mundo te pasa por el lado y no te das cuenta de que el tiempo pasa rápido y la vida pasa rápido. Como bien dice Carlos, el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que el sacrificio siempre trae consecuencias positivas. Eso los participantes tienen que entender. Algo importante es que hay que recalcar que nosotros no sabemos absolutamente nada de los participantes. No sabemos si es hombre o mujer, no sabemos lo que ha tenido que atravesar para llegar a esa audición. Cuando nosotros apretamos ese botón y ellos nos eligen a nosotros como coaches y nosotros empezamos a trabajar con ellos, es cuando verdaderamente empezamos a conocer su historia. Y ahí es cuando uno se empieza a encariñar con ellos, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene una historia completamente diferente. Y lo más interesante, especialmente, que es lo que hacemos nosotros como los días, cómo la música los ha ayudado a ellos a salir de un momento difícil. Y dicen que la tempestad, perdón, dicen que la tempestad, cuando pasas por ella luego puedes ver el arco iris, pero tienes que pasar por el aguacero. Sí. Hay que moverte un poco. Esos no son necesarios. Cuando todo te sale bien, la cosa no tiene mucho sentido. Yo creo que los no te dan la oportunidad de voltear el guía hacia el camino correcto. Esos son los no. y cuando se voltean los cuatro, la silla, si usted... De repente se emociona el guía. ¡Au! Eso es muy emocionante, pero es más emocionante cuando nos volteamos los cuatro y hay alguien bloqueado. y van a morirse de la risa. ¿Y qué frase usarían ustedes para convencer a ese participante que se queden con ustedes? Pues aquí tienes al número uno para traerlos. No consideras enamoras, mi amor. Tú me tocamos a la primera vista. Ah, sí. Le hablo con honestidad. Te juro que aquí no existe un libro. Yo miro a esa persona y yo digo, ¿qué yo pienso que ellos van a querer escuchar? Sinceridad, le hablo de música. Siento que te amo, ¿cómo yo les voy a poder ayudar? Yo no traigo trucos, yo no traigo... Es más, no voy a decir nada porque yo quiero que la gente vea este comienzo y la temporada para que se den. Ojalá eso se quedara lo que están diciendo. No, no, no. Cuando se acaban las heroínas son capaces de decir cualquier cosa. De decir de uno cualquier cosa. No sabes la barbaridad. No, no, no. ¿Por ejemplo? No, no, no. No meten, dicen, regalan, regalan. No, se burlan, se burlan de mí. Este equipo es un equipo romántico. Lleno de flores, lleno de amor y eso es lo que estamos trayendo en el... Mucho amor, mucho cariño, mucho respeto a todas las chicas. En el caso de Fonsi, pues este año viene un poco más rojo. Agresivo. Y yo trato de ser sensible, trato de ser honesta, trato de ser no tan cruel, ¿verdad? Pero, pues aquí pasa de todo. Yo les quiero recordar algo a ustedes. ¿Qué? Para que no se olviden. ¿De que tú grabaste? No, 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 no. ¿Está grabando? Y no puedo decir mucho sobre las audiciones ciegas porque obviamente eso se grabó y no quiero adelantarme mucho a los hechos, pero sí voy a recordarles a ustedes que el patrón, Carlos Vives, invitó como a 15 participantes a grabar con él en su disco. Así que... ¡Guau! la bolsa el budget, esa bolsa viaja a primera clase esa bolsa no la ponen arriba en su asiento a primera clase Carlos viaja a la bolsa al frente y para terminar como buenos mentores como buenos coaches, con tanta experiencia que tienen ustedes, ¿cuál sería el principal consejo que le dan a todas las personas que nos están viendo? yo les diría, oigan bien a W, Alejandra y a Luis que tienen mucha experiencia yo estoy contento de apoyarme, oigo bien lo que dicen y yo más o menos yo sí me voy a la segura yo no me voy a organizar ¿me entiendes? que tienen muchos años que tienen que así no se dan las experiencias que el pelo hasta se les ha caído yo digo que crean que crean en ellos mismos porque aquí esto es un desastre no esperen nada bueno caminar caminar con los pies en la tierra ser humilde a todo el público que nos está viendo este próximo domingo arrancamos una aventura súper bonita la segunda temporada de la OE espero que nos apoyen como bien dijo el patrón ustedes tienen más poder ahí en su casa así que no van a ver cuatro coaches van a ver millones de coaches así que los esperamos este próximo domingo y por lo que van a ver el domingo perdonen a W por favor perdón muchísimas gracias chicos y éxito suerte gracias muchas bendiciones para ti que bueno Gracias.